Pachus 2010 ya tiene ganadores. La pasada noche en el Casino de Madrid, Fernando Gurruchagui, presidente de la Unión Española de Catadores, daba a conocer los nombres de los caldos reconocidos en uno de los concursos vinícolas más prestigiosos e importantes del panorama internacional. Tres vinos españoles y uno uruguayo han conseguido el premio Gran Pachus de Oro en la novena edición de este certamen. El Jerez Finotinto Tío Pepe, el Crencia Límite Cedición de Yecla de la Cosecha 2006, el Rueda Blanco Nieva Fermentado en Marrica de 2007 y el Uruguayo Tanat Viejo 2006. Durante la cena de gala, el presidente del certamen, Miguel Garrido de la Cierva, alababa el producto procedente de las viñas tan característico de nuestra cultura mediterránea. Vivo como una droga cuando el vino es algo que desde luego nos ha aportado enormes momentos de placer, de felicidad y también de salud, como se ha demostrado, como se demuestra cada día y como todos ustedes lo conocen sobradamente. Por lo tanto, ese compromiso que nosotros debemos adquirir con el mundo del vino es defender el vino. Defender el vino disfrutando de él, dándola a conocer, compartiendo con los demás y de esa manera yo creo que estaremos haciendo un enorme bien para toda la sociedad y para esa calidad de vida tan mediterránea y tan unida en nuestra cultura. Vachus 2010 forma parte de Vinofel, la Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales de Vinos y Espirituosos y está auspiciado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Cuenta asimismo con el reconocimiento oficial del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España y el patrocinio de la Unión Internacional de Enólogos. La Unión Española de Catadores organiza este certamen que por primera vez ha concedido un premio especial a la denominación de origen Vinos de Madrid, que ha recaído en el Rincón 2005 de Márquez de Griño. El viceconsejero de Medio Ambiente de Madrid, Manuel Beltrán, se mostraba orgulloso durante la gala de contar en su comunidad con este prestigioso certamen. Es un orgullo para la Comunidad de Madrid que este concurso Vachus 2010, uno de los de mayor prestigio en el panorama vitículo mundial, se celebre en nuestra región. Por lo que aprovecho para darles a todos nuestra más sincera bienvenida a esta comunidad, a la Comunidad de Madrid y, por supuesto, a la ciudad de Madrid. Vachus es, con seguridad, la mejor plataforma para la llegada a un país como España de nuevas referencias internacionales premiadas, cuya calidad queda de esta forma contrastada. Las bodegas participantes en este Vachus 2010 no solo proceden de países tan competitivos como Australia, Argentina, Chile, Francia, Italia, Alemania y la propia España, sino también de países emergentes como Canadá, Brasil o Israel, que ven en este concurso internacional como una excelente plataforma de internalización y exportación de sus vinos. Por tanto, este certamen también es una excelente oportunidad para la internacionalización de los vinos españoles, dado el reconocimiento mundial que tiene una distinción como vacuos entre los expertos y los no tan expertos y, por supuesto, entre los consumidores. Un total de 188 vinos han recibido el reconocimiento de Vachus de Oro, 144 españoles y el resto procedentes de Argentina, Brasil, Portugal, Israel, Croacia, Italia, Francia, Cúnez, Sudáfrica, Grecia, República Checa, Alemania y Eslovaquia. Gracias.